Tenías razón He escrito más canciones desde que no estás No cabe duda que la infelicidad Hace que el corazón te dicte lo que siente Tenías razón Tú eras el día y yo, la noche que nada más Se hallaban en la madrugada para amar Somos distintos Tú el azúcar y yo la asa Tenías razón Tarde o temprano esto iba a terminar Este cariño no tenía nada más que dar De aquellos sueños que dejamos escapar Tenías razón Y aunque me duela Hoy no tengo que aguantar Es imposible que el amor se pueda dar Entre un ave y un caballito de mar Tenías razón No sale más barato salir a cenar Pero me gasto hoy lo doble en despista Con otros labios esta pinche soledad Tenías razón Tarde o temprano Tarde o temprano esto iba a terminar Este cariño no tenía nada más que dar Y aquellos sueños que dejamos escapar Tenías razón Tarde o temprano Y aunque me duele Hoy no tengo que aceptar Es imposible que el amor se pueda dar Entre un ave y un caballito de mar Tenías razón Tenías razón Tenías razón Y aunque me duele Hoy no tengo que aceptar Es imposible que el amor se pueda dar Entre un ave y un caballito de mar ¡Suscríbete al canal!